...y las personas que dieron su vida por nuestra libertad del yugo español. Debemos recordar que luego de la gesta libertaria fueron las oligarquías, los que aplicaron a los más la ley de los menos, y que muchas de esas familias aún siguen condenando a nuestro país al retraso y abandono. Al fin de esta realidad, le llamamos la segunda y definitiva...